Muy bien, y tenemos el gusto de recibir a Maciel, le hago la bienvenida. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, contentos. Bueno, aquí vence. Acá andamos. Falta gente todavía, falta gente. Sí, falta. ¿Cuántos son en total? 28. Ah, 8, 8. No, 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 pasáis, uno los ven en el escenario como que se multiplica. No, 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 8, 8. 8 arriba, pero mucha gente también trabajando en torno a Maciel. ¿Y por eso tiene que ver algo la hora, que es 21.08? Bueno, tiene algo que ver, tiene algo que ver, tiene algo que ver, sí. ¿Tú te olvidaste que estás en Uruguay? Bueno, por eso, lo que pasa es que decimos a las 20, no, pero 8 y media la gente tiene que estar en la sala. Y bueno, a las 21 hay una sorpresa, dura 8 minutos. ¡Ah, qué bueno! Otro motivo para que vayan. ¿Sala Guitarrosa, qué día? El sábado, pasado mañana, bueno, los esperamos a todos, 21 horas, 08 minutos, con las viejas canciones y con canciones que tienen que ver con el hoy. Y el hoy es cantarle a Uruguay. ¡Ah, qué bueno! Darle ánimo a Suárez, ¿verdad? Muy bien. Los escuchamos, entonces, un placer que hayan venido. Nosotros les decimos hasta mañana. Chau, chau, hasta mañana. 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 El rato y polvo hay que cruzar, la tribuna te espera y yo haciendo dedo por acá. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. Uruguay, 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 Uruguay. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. ¡Qué linda! Tengo las entradas pa' ver Uruguay, hoy nos jugamos todos, no te voy a fallar. La gloria se viste de cielo por aquí, por allá, por aquí, por allá. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. En todas las rutas se empieza a pintar, la celeste de todos no la vamos a dejar. Uruguay, 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 Uruguay. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!